Amigos televidentes, ya a esta hora saludamos cordialmente a Eitel Zambrano, asambleísta por la izquierda democrática. Gracias a su asambleísta por haber aceptado la invitación a este diálogo. Luego de una intensa jornada el fin de semana, finalmente ya hay autoridades en la nueva asamblea. La pregunta es, ¿cuánto durará esta alianza entre la izquierda democrática, Pachacuti, Creo, y a la que se han sumado también algunos independientes? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá para entablar este diálogo. Un saludo a todos los televidentes y todos los que nos están viendo por medios digitales. La naturaleza de esta alianza nace debido al reflejo que se dio el pasado 11 de abril, donde el Ecuador decidió. Y este se trata de que es el momento del encuentro de todos los ecuatorianos. Y gracias a todos los diálogos y consensos que se llegó a dar en la asamblea, logramos este triunfo de la democracia. El tema de cuánto dure no es cuánto dure. El tema es que vamos a trabajar para el desarrollo del Ecuador, tanto con el Ejecutivo y el Legislativo. No olvidemos que el Ejecutivo es nuestro colegislador y tenemos que esperar también las propuestas de ley que ellos van a motivar para entrar en los diálogos y consensos, para que se genere ese equilibrio que necesitamos todos los ecuatorianos. Claro, pero históricamente conocemos que las alianzas al interior de la Asamblea Nacional, algunas han durado, diríamos, un tiempo pertinente, otras no han durado, simplemente se han consolidado para la elección de autoridades. En este caso, le escuché a la presidenta de la Asamblea, le escuchamos a la nueva presidenta de la Asamblea que decía vamos a apoyar para la gobernabilidad del país. ¿Esto es posible considerando que también hay movimientos y partidos fuertes como el Partido Social Cristiano y el Movimiento UNES que de alguna manera han sido desplazados durante esta elección de dignidades? Estimado, el tema es que el Ecuador en este momento está viviendo varios tipos de crisis, tanto económicos... y trabajar enfocados en el desarrollo del Ecuador, ya no es el momento de ver temas ideológicos y esos dogmas. La ciudadanía lo que quiere es un desarrollo integral de todo el país, y para eso los 137 asambleístas debemos estar trabajando. De ahí depende también del compromiso que tengamos cada uno de nosotros para con el Ecuador, y en ese sentido, de mi parte, y creo que la mayoría, o de la gran mayoría de todos los asambleístas, vamos a estar trabajando en ese sentido. ¿Qué cree usted que se debe priorizar en este momento en la Asamblea Nacional? Existen varias prioridades. El tema económico, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad. O sea, no podemos priorizar aún. Tenemos que comenzar a trabajar desde ya para justamente buscar ese desarrollo. El día de mañana tenemos ya la conformación de las mesas, el comité de ética, ya estamos cumpliendo todos esos requisitos. Y justamente ya una vez que ya se posesiona el presidente de la República, ya comenzará a trabajar para lo que ya le venía indicando. Ya, ahora, en cuanto a la conformación del Consejo de Administración Legislativa, que es un ente muy importante dentro de la Asamblea, porque es el que de alguna manera viabiliza los proyectos de ley, los procesos de fiscalización, etc. Bueno, también tiene una conformación con la mayoría que en este momento accedió a las dignidades de la Asamblea Nacional. Por un lado. Por otro, ¿qué se espera en cuanto a la conformación de las comisiones legislativas? El día de ayer y el día de hoy me comunicaron mis compañeros que continúan los diálogos justamente para buscar ese equilibrio para conformar las 15 comisiones. Es un trabajo arduo. Somos algunas bancadas que estamos involucradas en eso. Y en ese sentido lo que se está buscando es ese equilibrio para poder desarrollar y motivar las leyes que tengan contenido y que sean realmente integrales en cada una de esas comisiones una vez para que ya sean propuestas en el pleno. En el caso de la izquierda democrática, ¿qué tipo de comisiones aspiraría o cree que deberían ser conformadas con gente de la izquierda democrática y gente de la Alianza? Bueno, en este momento no te podría dar un dato preciso porque caería en el error como están estos diálogos entre el resto de bancadas justamente se está llegando ese consenso para tener el equilibrio. La izquierda democrática sí está interesada en algunas comisiones pero todo va a depender de cómo salgan esos diálogos para que todas las bancadas que sean consideradas se enfoquen ya en trabajar en el desarrollo del país. Con esta nueva conformación de la Asamblea Nacional esta, diríamos, propuesta, esta idea que en un principio salió del movimiento UNES de crear esta famosa comisión que revise los procesos de personas involucradas en casos de corrupción ¿queda en el aire? ¿desaparece? ¿cómo se manejaría este tema a posteriori? Bueno, yo soy muy respetuoso de la independencia de las instituciones y de las funciones del Estado la administración de justicia es la que le corresponde tocar estos temas nosotros tenemos las comisiones permanentes dentro de la Asamblea y en base a eso mi trabajo va a ser enmarcado dentro de esos temas pero ya depende de los que quieran motivar eso si tienen el apoyo pero desde mi posición es la total independencia de la justicia. Sí, pero ¿no debería conformarse esta comisión en todo caso? ¿o sí debería? ¿cuál es la posición concreta de la izquierda democrática? Perdón, el retorno no... Sí, decía que ¿cuál es la posición concreta de la izquierda democrática en torno a ¿debería conformarse esta comisión o no? No, no, eso lo habíamos dialogado en algunas ocasiones dentro del bloque y no estábamos de acuerdo con eso. Ahora, hay un tema muy importante a más de legislar que es el de la fiscalización ¿se debería revisar las acciones del gobierno saliente? ¿la Asamblea tiene esa potestad? ¿cómo ven ustedes ese tema? Deberíamos fiscalizar absolutamente todo lo que tenga que ver con el manejo de los fondos públicos la transparencia debe primar el ciudadano debe estar seguro de que todo lo que se está haciendo con el manejo de esos recursos está siendo invertido de la mejor manera y en base a eso vamos a trabajar para que exista una fiscalización real, integral enmarcada en la seguridad de los fondos públicos Muy bien, gracias Y también, obviamente, de las actuaciones de los diferentes servidores públicos para que se dé las condiciones idóneas y no sigamos viviendo escándalos en el Ecuador ya estamos cansados de tantas cosas malas es momento de trabajar en el desarrollo y en el progreso de nuestro país Gracias, asambleísta Eitel Zambrano, asambleísta de Izquierda Democrática